Saludos respetuosos. Queremos agradecer en verdad la inmensa cantidad de mensajes que estamos recibiendo de apoyo, de solidaridad, de respaldo, tanto a nivel del país como fuera de él, con relación al ataque más descarnado de la historia que está sufriendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, que mi compañero Walter Quezada Fernández como secretario general adjunto y este servidor de ustedes, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, estamos recibiendo en las últimas horas, en los últimos días. Es impresionante, ¿verdad? Queremos agradecerles porque nos compromete más, reafirma la seguridad, la firmeza en nuestras convicciones, en nuestra lucha, en el gran compromiso cívico, social, laboral, gremial que mantenemos con esas miles de personas trabajadoras de los sectores público y privado afiliadas a la ANEP y de esas otras miles de conciencias que sin ser sindicalistas ni anepistas valoran lo que venimos haciendo en los últimos tiempos por la democracia y por la justicia social en nuestro país. Bueno, pueden estar seguros de que no nos van a amedrentar, no nos van a asustar, no nos van a obligar a deponer esa actitud eligerante, ese compromiso de lucha que hemos tenido durante todos estos años. Nosotros somos una organización que nacimos, crecemos siempre en la lucha social y vamos a seguir en la lucha social porque no son ni las cámaras empresariales ni son las personas que quieren ganar protagonismo los que nos van a impresionar y nos van a amedrentar. Vamos para adelante compañeros y compañeras, tengan la seguridad de que esta representación sindical va a estar siempre presente en la defensa de los derechos de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras de Costa Rica. Hoy, que nuestra patria se avecina a un periodo oscuro de autoritarismo, casi que de dictadura, reafirmamos la convicción de la ANEP en la lucha por la democracia, por los más nobles valores de los derechos humanos integralmente concebidos, por una sociedad de integración y de movilidad sociales, por una sociedad verdaderamente justa a la luz de los más nobles principios de la doctrina social de la iglesia, de la socialdemocracia clásica, del socialismo científico y sobre todo de los valores que nos fueron heredados desde Juanito Mora Porras como el mejor presidente de toda la historia de nuestro país. ANEP sigue adelante contra viento y marea. Muchas gracias por su apoyo.